Frente a la campaña de la organización Greenpeace sobre la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá, la Secretaría de Ambiente tiene varios puntos que compartir con la ciudadanía. El primero es que siempre agradecemos a las organizaciones como Greenpeace o a cualquier red o plataforma ciudadana llamar la atención sobre la problemática de la calidad del aire. Desde el primer día, la administración de la alcaldesa, Claudia López, ha sido enfática en reconocer la calidad del aire como el problema ambiental más grave que tiene nuestra ciudad. En ese sentido, cualquier llamado a que trabajemos juntos a mejorar el aire que respiramos, las y los bogotanos, es bienvenido. Desafortunadamente, esta campaña tiene algunos errores conceptuales que pueden causar confusión entre la ciudadanía. Lo primero es que, sin duda alguna, el sistema de vigilancia de calidad del aire de Bogotá es uno de los más avanzados de la región latinoamericana y, sin duda, el más avanzado de Colombia. Se construye sobre la base de los lineamientos y estándares internacionales, en primer lugar, apropiados y establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA, reconocidos en la norma nacional por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y establecidos y monitoreados por el IDEAM. En ese sentido, causar desconfianza en que la red produzca datos engañosos es un profundo error y no nos ayuda a avanzar a una mejor calidad del aire, sino que produce desconfianza en una red que es excelente, realmente punta de lanza para la región y que nos aporta importantísima información para reconocer este problema y acercarnos a su solución. La principal observación que hace el estudio sobre el cual construye su campaña Greenpeace es una muy importante y es que no solamente tenemos que tomar en cuenta las emisiones del material particulado, aquello que se emite a la atmósfera de la ciudad, sino que también tenemos que tomar en cuenta la exposición, el tiempo y la concentración durante la cual los ciudadanos están expuestos a estos contaminantes. Por supuesto que desde el Plan Distrital de Desarrollo y habiendo puesto metas realmente muy ambiciosas e históricas para mejorar la calidad del aire de la ciudad, hemos trabajado en este tema de la exposición, específicamente a través de un sistema de micromonitoreo y ciencia ciudadana. La idea es que con base en sistemas mucho más económicos que los de la red y monitores de bajo costo, podamos tener a cientos de ciudadanos, ciudadanas, a la academia, incluso a las mismas empresas, haciendo monitoreo de cómo está esa microcalidad del aire en puntos específicos de la ciudad. En este punto la ciencia ciudadana es esencial y será un complemento que construye sobre la base de nuestra red, que cuenta con 20 estaciones de calidad del aire, no 13 como lo dice el estudio, sino 20, podamos realmente tener una información que se complementa y en ningún sentido se debe contradecir. Tenemos nuestra red de monitoreo que establece las condiciones ambientales de la ciudad y sistemas de micromonitoreo que nos permitirán tener lecturas mucho más precisas. Es entonces absolutamente falso decir que estamos engañando a la ciudadanía. Tenemos un sistema de vigilancia de calidad del aire de punta en la región, en el país e incluso en el mundo. Hemos trabajado con la NASA, con la Universidad de los Andes, con la Universidad del Rosario y con muchos de los académicos más conocidos en este tema para ir mejorando, no solamente nuestra red, sino la forma en que declaramos las alertas por calidad del aire y, por supuesto, la forma en la que informamos a la ciudadanía. Nuestros datos son abiertos, están disponibles al público y están disponibles para el análisis de Greenpeace y de cualquier organización que quiera dedicarle tiempo al tema. Como dije anteriormente, la administración de la alcaldesa Claudia López ha hecho énfasis en la importancia de trabajar en calidad del aire y por eso desde el Plan Distrital de Desarrollo establecimos metas, incluso diferenciadas, para mejorar nuestra calidad del aire en 5% en la ciudad en general y en 18% en el suroccidente de la ciudad, donde tenemos los mayores problemas de calidad del aire, haciendo así un esfuerzo de justicia ambiental y beneficiando a las zonas más vulnerables a este fenómeno. Este año publicamos un nuevo Plan Decenal de Calidad del Aire, el Plan de Gestión Integral de Calidad del Aire y llamamos a toda la ciudadanía a vincularse a este esfuerzo en un pacto, en el Pacto Unidos por un Nuevo Aire, en el cual organizaciones, empresas, entidades y también individuos se comprometieron a tener acciones y compromisos individuales y colectivos para mejorar nuestro aire. Hemos avanzado en nuestro Plan Suroccidente y esperamos darles resultados a la ciudadanía este mismo año. Es mucho lo que estamos haciendo con la calidad del aire y sobre todo con la transparencia en la información. Resulta entonces un despropósito no trabajar juntos por mejorar este sistema y por tener mayor confiabilidad, sino generar dudas sobre él. Hacemos un llamado siempre a Greenpeace y a todas las organizaciones que quieran trabajar en la calidad del aire de la ciudad a participar en los diálogos constantes y constructivos que tenemos tanto con la academia como con las redes ciudadanas.